Al punto nos volvimos a casa, había mucha humedad y el emperador se quejaba de los dientes de que estaba padeciendo tiempo había casi continuamente. Después de comer volvió a tomar la odisea, estábamos en el combate de iros contra Ulises cerca a la umbra de su palacio, ambos en traje de mendigos. El emperador desaprobaba mucho este episodio. Le parecía miserable, puerco, íntegroso y indigno de un rey. Y además, yo después de haber agotado todo lo que hay de malo, yo adivino lo que aún me afecta todavía. Me pongo en su lugar, es el temor de ser apariado por un miserable. No es dado a todos los principios ni generales tener las espaldas de sus guardias o de sus granaderos. No es en su, el que quiere. El buen Homero remedía todo esto con hacer que sus héroes sean otros tantos colosos. Pero no sucedía así en nuestros días. ¿En dónde estaríamos todos nosotros, digo, recorriendo una mirada cada uno en particular si estuviéramos todavía en el tiempo? En que la fuerza del brazo era el verdadero centro. Ahí tienen, o se les anoverás, su ayuda de cámara. ¿Qué servicio sería nuestro rey? Es pues preciso convenir en que la civilización es el todo para el alma, favoreciéndola enteramente a costa del cuerpo. El polaco preso por el gobernador. Palabras del emperador sobre su hijo y sobre el Austria. Nuevas vejaciones, nuevos atrajes, palabras sobre el Lord Bathurst. Nueve, íbamos paseando hasta encontrar el coche. Cuando se nos dijo que el gobernador acababa de arrestar al polaco. Aquella fue una prueba, una advertencia, sin duda, que quiso darnos. Parece que el terror era el medio que quería emplear desde que había recibido las últimas instrucciones. El entrar antes de comer en la habitación del emperador le a él, triste, preocupado y taciturno. La conversación lo condujo a hablar del Austria. Se extendió sobre sus ofensas contra él, sus grandes errores en política, pintando la debilidad del soberano que solo supo mostrar energía, dijo, para perderse moralmente a los ojos de los pueblos. Se detuvo sobre la venalidad, la depravación y la inmoralidad de los que le habían aconsejado y seducido. De esto paso a la ceguidad de la política de Austria, pintando su falsa y peligrosa posición, se ha de sí en un peligro de los más inminentes de él, y sin cuidado abrazar de frente y por un coloso, cuando no puedo retroceder. Un paso, pues, sobre su retaguardia y flanco no tiene más que abismos.